Deja de mentirte La foto que subiste con ella diciendo que era tu cielo Debe yo te conozco también, sé que fue pa' darme celo No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé de quién te trata bien, que es solo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te mire bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada Métela a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame, me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, hacíamos el ayuno antes del desayuno Fumábamos en la juguete, pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas amos y le juntan Déjame hablar, por pa' no me interrumpan Si te hice algo mal, entonces disculpame La gente te lo va a creer Tú andes en papel, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Puro Guerrero Music Grupo Avance